Bueno, voy a proceder a la lectura del comunicado por el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Hoy estamos aquí haciendo visibles a la sociedad las víctimas del abuso, el maltrato y la explotación animal. Las víctimas olvidadas, las víctimas de la indiferencia y de la falta de empatía. Hoy, nuestros activistas muestran a la sociedad los cuerpos sin vida de algunos de los animales muertos en manos de las industrias de explotación animal. Animales completamente olvidados, que sufrieron desde el día que nacieron hasta el día en que murieron. Animales que deseaban poder vivir sus vidas. Vidas que les fueron arrebatadas sin compasión. Vidas hacia las que nadie sintió empatía. Queremos que todos miren a estos pobres animales. Queremos que sus muertes sirvan para crear conciencia. Queremos que este acto sirva para generar cambio. Por favor, no apartéis la mirada. Queremos que nadie aparte la mirada. Porque está en nuestras manos que los animales dejen de ser víctimas de la indiferencia. Queremos que la gente conozca que hay un movimiento social que defiende a los animales. Que el movimiento de los derechos animales es un movimiento basado en los mismos valores universales que el resto de los movimientos sociales. Justicia e igualdad. Justicia e igualdad. Es también necesario que comprendamos que lo que salva o condena a estos animales son nuestras decisiones como consumidores. Es necesario que miremos los cuerpos sin vida de estos animales. Y sepamos que una sociedad basada en valores universales de justicia e igualdad no puede seguir generando a estas víctimas inocentes. Es necesario que la sociedad entienda que la explotación y la muerte de los animales es completamente innecesaria. Aquí, hoy, las manos de 400 activistas sostienen los cuerpos sin vida de 400 animales. Queremos que la sociedad mire a estos animales. Pero también os pedimos que miréis a estos activistas. Estos activistas que estáis hoy aquí, estos activistas que estamos hoy aquí, son la prueba viviente de que la explotación y la muerte de los animales es completamente innecesaria. Estos activistas que estáis hoy aquí, estos activistas que estamos hoy aquí, somos la prueba de que los valores universales de justicia e igualdad son posibles. Estos activistas que estamos hoy aquí, estos activistas que estamos hoy aquí, hemos venido desde diferentes puntos geográficos para lanzar este importante mensaje al mundo. Uno de los mensajes más pacíficamente revolucionarios de la historia de la humanidad. Los animales están hoy aquí, los animales, los animales, los animales, los animales, están en el mundo para vivir sus vidas. Vosotros y vosotras, activistas por los derechos de los animales, sois la esperanza para ellos. Vosotros y vosotras, activistas por los derechos animales, sin importar si trabajáis en una organización u otra, si trabajáis en un grupo o individualmente, sin importar que caminos seguís en la defensa de los derechos de los animales, no lo olvidéis nunca. Sois el máximo exponente de los valores universales de justicia e igualdad. Y yo, aquí hoy, solo puedo daros todo mi cariño y daros las gracias infinitamente por formar parte del movimiento de derechos animales. Gracias.